La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón, dijo que mañana la Comisión de Paz del Senado de la República sesionará en la Asamblea Departamental. Allí participarán gremios, también organizaciones de derechos humanos. Se busca escuchar a toda la comunidad para que le den a conocer a los senadores qué es lo que está pasando en Arauca. Para mañana, la Comisión de Paz del Senado de la República realizará una sesión en la capital de Arauca con el fin de analizar y escuchar a los gremios sobre las alteraciones de orden público que se han presentado desde comienzo de año. La Asamblea Departamental será el sitio de la sesión. Hemos estado en comunicación con la secretaria de la Comisión de Paz del Senado, donde nos ha manifestado que el día de mañana a las 10 y media de la mañana estará la Comisión de Paz en el departamento de Arauca escuchando las diferentes agremiaciones y las diferentes organizaciones cívicas y sociales en el departamento de Arauca. La función de ellos es evaluar cómo está la problemática a nivel de orden público de derechos humanos en el departamento de Arauca. Por eso esperamos que nos acompañen varios senadores y que ellos también nos digan de qué manera desde el Congreso de la República se puede abordar el tema de la problemática que vive hoy el departamento de Arauca y que sin duda causa una gran preocupación en cada uno de los habitantes de este territorio. La Presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Lincón, dijo que se abordarán todos los temas de alteración de orden público que se han presentado. Hay varios temas que es importante aclarar y por supuesto rechazar este tipo de actos que sin duda la comunidad debe rechazar todos estos asesinatos que están en el departamento de Arauca independientemente del conflicto que se esté viviendo. De la misma manera también hemos pedido a la oficina del ICBF que venga al recinto de la Asamblea Departamental para que nos informe cómo va el seguimiento a los jóvenes que han sido involucrados también en este conflicto, el tema de todo lo que tiene que ver con el reclutamiento de menores a la fila de los grupos al margen de la ley. La líder política manifestó que se desconoce que funcionario del Gobierno Nacional haga presencia en la sesión de la Comisión de Paz del Congreso. Yo quiero manifestar que el protocolo lo está manejando directamente la Comisión de Paz del Senado de la República, son ellos los que tienen realmente quienes van a venir, quienes confirmaron. Nosotros en este momento solo tenemos la confirmación de la Comisión de Paz que asistirá y también le hemos pedido algo muy importante, que todos los medios locales puedan estar en el recinto de la Asamblea Departamental porque hay varios temas que me parecen importantes. Uno es que ustedes conocen la realidad de cada uno de los siete municipios y también tocar el tema de las amenazas que han venido sufriendo los periodistas del Departamento de Arauca en un conflicto que no les pertenece a ellos, sino que su condición de periodista lo que debe hacer es informar. Entonces consideramos que es muy importante la presencia de todos los medios locales en esta Comisión para que los presidentes de las diferentes agremiaciones periodísticas puedan intervenir y que se conozca la realidad también del periodismo en el Departamento de Arauca. El ingreso a la sesión de la Comisión de Paz del Senado de la República se debe cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Nosotros desde la Asamblea Departamental vamos a exigir que tengan los carnes de vacunación para poder ingresar al recinto de la Asamblea y por supuesto pues también haremos que existe el distanciamiento que debe tener y estamos esperando pues en el transcurso de la tarde conocer más detalles sobre cuál va a ser la metodología en la Asamblea Departamental. La Comisión de Paz de la Asamblea Departamental de Arauca participará en esta sesión especial. Hay una Comisión de Paz de la Asamblea Departamental encabeza del diputado Carlos Hernández. Estaremos nosotros como presidenta de la corporación haciendo un acompañamiento a las comunidades y exponiendo la problemática y haciéndole seguimiento a los acuerdos que se hagan por parte de la Comisión de Paz del Senado de la República. Los gremios y defensores de derechos humanos serán los que participarán en esta importante sesión de la Cámara Alta.